Las unas afuera cantando polías, las otras afuera diciendo mentiras, y todas afuera, cada cual con su primavera. Las unas adentro cantando canciones, las otras adentro con murmuraciones, y todas afuera, cada cual con su primavera. Nubes van hacia Sevilla, cargaditas de agua fría, y nubes vienen, oh mi Dios, como no llueve. Nubes van hacia Granada, cargaditas de agua clara, y nubes vienen, oh mi Dios, como no llueve.